Los boletus son los protagonistas del V Congreso Internacional de Micología Soria Gastronómica. Durante dos días, las setas, su aplicación en la cocina, su conservación o el futuro del sector son algunos de los temas protagonistas en el Centro Cultural Palacio de la Audiencia en la capital soriana. En esta quinta edición, Galicia es la comunidad invitada y un gran número de cocineros gallegos han viajado a Soria para mostrar en este congreso cómo utilizan las setas en sus platos. Uno de ellos es Pedro Soya. Este chef utiliza los boletus como elemento principal en siete platos que ha cocinado los fogones de este escenario. Un falso ravioli de setas, un carpaccio de boletus y remolacha o una ensalada de boletus escabechado con romesco de cacahuete son algunos ejemplos. Pero este hongo también se puede combinar con los sabores del mar y así lo demuestran Óscar García y Javier Olleros, haciendo un guiño a Japón. Sepia, ostras, algas o vieiras se mezclan con setas en este Congreso Internacional de Micología. La caza siempre ha cazado muy bien con los hongos y por eso Héctor López llega a Soria para darnos a conocer este matrimonio entre el solomillo de jabalí y la vinagreta de níscalos o las setas y el conejo. Pero los boletus han demostrado que son un ingrediente muy versátil en la cocina, por eso incluso pueden utilizarse los postres. En uno de los talleres de este Congreso, José Fernández de la Pastelería Nuno ha creado este bosque en el que encontramos tierra de chocolate y boletus, hongo de bizcocho de zanahoria y setas, piedras que en realidad son buñuelos de boletus y arroz con leche con pasta de hongos o pequeñas setas que si las probamos nos saben a bombón. Gracias.